Bueno, aquí vamos a volver a la carga, que estamos en las partes final ya, a ver si consigo acabar las historias de los personajes de apoyo y alguna cosilla más que por el medio. Y sé que habrá que ir al mapa a ver cómo me queda la cosa. Cada vez tarda un poquito más en cargar. Vale, aquí estamos en esta ubicación y aquí tenemos la misión y lo que voy a hacer creo que había aquí una. Esta es la que voy a hacer. No me quedan dos misiones de que voy a hacer. No me quedan dos misiones. No, no me quedan dos misiones. Gracias por ver el video. 1,3 kilómetros esta, a ver si puedo hacer viaje rápido lo más cerca posible aquí es que me lleva justamente por una zona que hay que explorar yo creo que voy a ir a caballo esta para ir abriendo mapa vamos a ir por el lago helado un poquillo la dirección muy bien pero eso 1,2 kilómetros de distancia hasta el punto bueno hay animales bueno pues para adelante por aquí llegó un punto para la izquierda vale vamos a hacerlo si queramos vamos a hacer un poco de camino de exploración acortamos el camino que nos queda hasta el punto no sé vamos a hacer varias cosas a vez y quería girar por aquí igual tengo que bajar en el caballo un pequeño santuario y uno más y creo que me quedaban 3 o 4 he hecho un vistazo más rápido vamos a ver vamos a ver las colecciones 3 o 4 no 3 o 4 amarentales bambú de esos todavía me quedan 12 y 800 net más vamos a ver vamos a ver vamos a ver Hay algo, voy a acercarme para que se marque en el mapa y luego poder visitarlo Aunque a ver cuántos hay Lo vamos a hacer ya que sale uno pequeñito He soltado, he soltado, he soltado ¿Dónde vas tú? Se me ha escapado Se me ha escapado Se me escapa, se me escapa No veo, no veo Ha fallado Sí, sí, que habéis dado en el hombro Pero ha fallado el golpe Caja He pillado las flechas pesadas que he perdido Me cago en El fantasma Y están todos muertos ya Bueno, así vamos a hacer el repasillo a la zona a recogerte lo que podamos Aquí hay hierro, hierro Hay un artefacto que lleva así a lo loco Vamos a marcar O mejor dicho a desmarcar la zona Vale Está bastante desierta la cosa Hay que decirlo Vamos a seguir camino Caballo Ya solo estamos a 400 metros Así que poco a poco vamos allá quitándole cosas Oye, hay flores Y algo Esto y esto Lo animadito Voy bien por aquí Sí Sí, más o menos A 100 metros ya O sea, está pasando esto Y lo veré Ahí hay otra flor Vale, ahí se ve ya Ya está marcado ¿Qué es lo que suena ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? A ver ¿Qué es lo que suena? A ver qué más hay por aquí. Vale, flechas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es una extraña misión para esto. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... A ver si nos perdemos ahora... A ver si nos perdemos ahora... A ver si nos perdemos ahora... O sea... hebt efforts... O sea... Si nos perdemos ahora... O sea... We got to. O sea... O sea... O sea... guides広cks premias... Cuando quiere... lo esquiva cuando no se lo comen y la cámara haciendo las suyas como siempre, gracias no, 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 no se lo han metido con calzador esto para que algo eso es mucho relleno, demasiado joder, joder, caballito joder, joder joder, 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 joder joder, joder, joder joder, joder, joder joder, 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 joder bueno, aquí creo que sí que voy a hacer el viaje rápido que voy a hacer otros kilómetros y pico como que no ahí está, pero vamos a mirar la mejora necesito catorce y volver a ponerme el equipo en su sitio voy a ponerme de acá en Sakai joder, 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 joder voy a poner lo del ladrón joder, cuántas cosas he pillado Cinta blanca, cinta, invasora, refugiado, osapu. No, voy a hacerlo todo hasta que la encuentre. Esa es la completa, me parece. Voy a ponerme la roja, que no me había dado cuenta de que es completa. Cinta, ¿dónde están los cuernos? Este, porque este es mejorado, pero es que lo prefiero con los cuernos. Y que sale roja. Ahora sí. Así sí que doy miedo, por lo menos. Así que lo prefiero con los cuernos. Gracias por ver el video. Vale, y esta creo que es el fin de la 8, y te voy a quedar a la 9, que es el enfrentamiento. Ahora vamos por la otra 8 de 9, para hacerlas todas a ese nivel de 9, y luego ya voy decidiendo cuál acabo antes. Vale, diario, relatos, reposo final, que esta será la 9, esa es la 9, así que vamos a hacer esta que también es 9. Vale, viaje rápido para cortar un poco de tiempo. Vale, ya 100 metros. Que está ahí al lado. Vale, ahí con Norio. Que cara me ha engañado. Defensa, defensa. O sea... Esto es un coñazo lo que te hagan los amagos. Porque es que ya empiezan a hacer amagos a saco. Y ahora le he soltado y se me ha pasado olímpicamente, ya. Buah, venga. Buah, venga. Buah, aquí ya hay... Buah, no, no, no. Eso es de errores, eh. Estaba atacando a uno, se ha cambiado. Estaba completamente en guardia. Y si me ha traspasado... Buah, es que... No puede pasar esas cosas. Buah, es que no puede pasar esas cosas. Buah! 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 Que lo ha hecho esa cámara. Chiri va a ser... Y la verdad... ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Eso es el señor Norio? ¡Puedo ir a la derecha a la derecha, no se confundir a la derecha! ¿Eso dijo que fue? Sí, me he dicho que te ha hecho el papel. He hablado de lo que aprendes a la gente de Claude. ¿Dónde está? ¿Por qué regresar? ¡Claude! ¡Suscríbete! No te voy a dejar la puerta abierta, por lo menos, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡No! A ver a dónde nos lleva. Bueno, aquí ya he estado antes. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gechia! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Joder con los mongoles. Gracias. Tengo el de 2, así que voy a poner el de 3. No sé si el de determinación tengo 3. Creo que no. Tengo 2. Nada. Curación divina. A2. Vale. Pues al mapa. Ahí que vamos. Todavía no la voy a hacer. Ah, bueno, que secundaria. Vale, pues si era el comienzo de la misión. Bueno, a ver. Pues de camino. Lo voy a hacer de camino. No sé si puedo salir por aquí. El caballo no creo que pueda... Ah, sí. Ahí hay puerta. No, es pagola. Pero aún aquí no hay muro. Vamos a ver si se puede salir. Si no, asaltos. Vale, aquí hay. Vale, vale. Se puede salir. Pues recto. No, a ver lo que nos encontramos. Naranja. Para despejar. Por cierto, voy a mirar a ver cuántos territorios me quedan. 8 de 15. Me quedan aquí 3 más. Que eso es otra cosa que tendré que hacer. Con esto no. Vale. No, 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 no. Voy a poner bomba de humo, no. Bomba de humo, agajosa. Así se pondrán en llamas. No. La flecha, la flecha. Da igual. O sea, el fantasma le da para activarse y apasolímpicamente. ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a recoger algo que quedaba! Vale, eso nada... ¡Tlechas! ¡Ah, no! ¡Artefacto! Vale, bien... Seguimos llegando a la mitad. Por aquí. Unas provisiones. Así ya podemos hacer las mejoras. No, no quiero. No quiero. No quiero entrar. No quiero entrar. Esto es lo que quería coger. Aquí nada más. Aquí hierro. Cuando digo nada más, apete siempre cosas. Punición. No tiene nadie. Vale. Pero ya aparece otra. A ver lo que es. Vale, forro. ¿De dónde está el zorro? Bueno, ya lo he hecho. Igual lo he hecho y no me he enterado. ¿Qué puede ser? Bueno. Giro hacia la izquierda. Ser recto para allá. 500 metros. El pájaro. Me va a llevar a... Usted se vio aquí. Así que... Vale. Un haiku. Hace tiempo que no había haikus, por cierto. Es que... Hace tiempo. Lo que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero la música que le ponen... esa a mi me gusta, yo creo que le han puesto a veces el sitio. porque aparte si por dentro de dos músicas es un poco un artefacto por eso quería cogerlo voy a hacer rápido no 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 es otra cosa que hacer aquí a ver diario cómo vamos vale ya terminó de norio ahora vamos a salir de aquí y ir a ese punto para liberar su sima la hermana que hermana a ¡Gracias! 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 A ver... Espera, que tal vez han terminado... Ahora... El diario... Esta... Es que esas voy a... Si... Si quieres esta, esa es la que voy a hacer. Pero voy a hacer... Ya digo, esto que está aquí al lado... No estoy en cuenta al metro... Solamente es matar un campamento y listo... Y ni siquiera, creo que es una casa... Por esta zona... Y me hago la misión de... De la hermana... Ya son las últimas... Además creo que es la última... Eh... Vale... A ver... Que no veo... ¿Es un lago o no? Vale... Que no se ve nada... Que no se ve nada... Pues recoge por aquí... He visto algo... Y hay que subir al camino de arriba... Eh... Y esto como sube... Vale... A ver... Que sobre el viento... Vale... Aquí yo creo que es un zorro... Si... Si... Y está activo el zorro... Anda... ¿Y eso? Esa catapulta... ¿Qué pinta ahí? ¿Qué están haciendo? Vale... Vergas eso... Vaya piraos... Bueno... A ver... Vamos para allá... Zorro... Muévete... Chiquitín... Venga... Eso... Bueno... Y además... Para el sitio que tenemos que ir... Así que... Hacemos camino... Que no sonó... Creo que voy a bajarme el caballo... Yo creo que será... Será algo que hacer... No vamos a investigarlo... A ver si me voy a acariciarle... No... Se ha pirado... Vale... Joder... Que me voy a darle antes de tiempo... Vale... A ver... Estamos ahí a la derecha... O sea... Ahí al lado es... Vale... Habrá que ir por aquí... Sí... Se me está diciendo que vaya para arriba... Pero... Son a 350 metros... En aquella dirección... Vale... A ver... ¿Qué es? Vale... Aquí arriba es... Si no me deja subir... Corto aquí... Eh... Voy a pasar directamente... A la misión de la hermana... Que creo que va a ser así... Porque está smart... Sí... Vamos a la misión de la hermana... Así terminamos... A ver dónde está... Aquí abajo... Punto más cercano... Este... Y luego ya el otro... Se va haciendo... A completar poco a poco... Cuando pasemos cerca... Caballo... Y a ver... Tienen así... 800 metros... O sea... Que no queda... Cerca... Justamente... A ver... Sí... Se va recto... Está en la isla además... Si hay que seguir camino... Bordeando... Antes me dio que hacer... Kilómetro y pico a caballo... O sea... O sea... Joder... Es que me encuentro con todos... En el... Bonita cámara... Pero no mira... Se está esquivando... Se está esquivando... Coño... O sea... Ya me ha pasado esto antes... Que es que no hace lo que le da la... Le hace... Hace lo que le da la gana a veces... O sea... Estás esquivando y da un paso... Das dos... Y no te hace las volteretas... Y aparte lo de la cámara... Que eso de... Que no veas dónde estás... Ni con qué estás... Estás haciendo... O sea... De puta madre también... Te digo... Así... Se... Mejorarán ya cuando... Me haya pasado el juego... Ahí está... Y arriba... Seguro que será la misión... Así que hay que hacer... Todo este caminito... A ver... Con esta sin piedad... Al lado bestia va a ser... Ya mantenidas a las narices... Con el otro equipo... Ah... Me equivoqué... Ni de antes... Mira... El chucho este... ¿Dónde está el otro? Ok... Listo... Recogemos... Y listo... Para adelante... Caballo... Todavía 400 y pico metros... A ver si nos encontramos ya patrullas... Que estos son... Cansinos... Es decir basta... Antes no me encontraba con tanta gente... Cansinos... Joder... O sea... Pero que... Cuántas... Ya es la tercera save... Qué pesados... No sé si es que quieren darme los puntos... O sea... Sí... Se lo he soltado... Venga... Ataca... Ataca... Así... Ahora pica la cosa... Y listo... Vale... Esperemos avanzar... Tía... Tranquilos... ¿Cuál? Para ver esto... Eh... Es lo de la leyenda... Cómo vas... De fantasma... Que aparte servía... Digamos... Cada... Circulito pequeño... Es un punto... O sea... Realmente es la barra de experiencia... Cuando vas matando gente... O haciendo las misiones... Te dan... Es la experiencia que te dan... Y cuando llega a X punto... Te dan el punto de técnica... Pero también... Una vez que digamos... Que lo completas ese semicírculo... O sea... Ya estoy casi para completar este... Digamos que... No es que subas un nivel... Lo que haces es subir... Un nivel de leyenda... Como ahí ves... Pone la leyenda del fantasma... Ahora estoy... En la que se llama... La tormenta de embravecida... Y el último... Es algo de... No sé qué... De fantasma... Que es... Digamos... El nivel máximo... Y que te dan trofeo... Vale... Vale... Aquí está... No deja ni uno... ¿Qué pasa? Vale... No deja ni uno... ¿Qué pasa? Vale... Aquí llega... Que el puente... Ah... Vale... Esto es lo que he hecho antes... Al comienzo... Para cruzar... Bueno... Comienzo... Estoy hablando de allí... Por la noche... Ah... Hostia... Que... 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 Como... Tócatelo... 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 Tranquilo entrado... Jajaja... Venga... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahora sí que quiero enfrentamientos porque tengo que subir la barra de vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Vale, un poquito más de vida. A ver, me está acercando al viento que yo creo que es ahí. ¿Sí, no? A ver. Sí, sí es. ¡Qué susto lo he metido! No sé a quién quería que desafiase, pero bueno. A ver si llegamos ya aquí, que es el punto. A ver, ¿dónde estas casas estará? 50 metros. Tiene que aparecer ya marcado en algún sitio. ¿Estará en la casa arriba? ¿En serio? 30 metros, así es aquí. 30, 20, me acerco. A ver si tiene que estar aquí ya. Vale, allá abajo. Ah, terminar. Ah, terminar. No. Hay que dejar de venir, gracias. No, puedo dar tiempo. Sólo está bien. Hay que quedarse. Y todo esto para empezar la misión. Venga, vi que esta vez se iba a poder irnos a correr. Que antes me han metido una chapa. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero de mientras solamente son lo que ves arriba a la derecha. Entonces es un mensaje que te pone si entra alguien y si hay un mensaje. Poco más. ¿En la play con extensiones? O sea, digo yo, en la play, o sea, es que no puedes tocar nada, digamos. O sea, puede ser el título. Y luego no sé si podrás poner, por ejemplo, ya dentro de Twitch las extensiones que sirvan si detecta que es de play o algo así. Pero a mí lo único que se me ocurre para poner cosas es desde capturadora y hacer con ordenador. Yo quería explorar y tengo que seguir a esta señora. ¿Qué es lo que me dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Cuántas habitaciones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es mi culpa, no es mi culpa, pero es mi culpa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya he terminado esta misión. Gracias. Cuando hago la transmisión sí que puedes poner extensiones, pero es que no sé a qué extensiones te refieres. Gracias. Bueno, si has puesto la dirección o deja ponerla. Si es de YouTube, pon el nombre del video o algo. Eso sí que te dejará y solamente es buscarlo. Pero te digo así... A ver... Voy a buscarlo así también en un momento. Vale, lo he visto yo. Vídeo de las arretas en PS4. Sí, 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 lo... Yo estoy viendo uno de hace seis días. A ver... A ver... ...de unos 40, 50, 60 personas... ...que me habéis dicho tanto por privado como por los comentarios de este propio video... ...arma, no sé cómo se hace, lo ha actualizado, no sé cómo ponerlo... Aquí los amigos, que ya estoy yo aquí hoy, para actualizaros este video, para deciros cómo lo tenéis que hacer... ...y uno de los consejos que os doy es que... ...le deis al botón de suscripción y activa la campanita de videos... ...antes de empezar con el video, yo es que estoy muy emocionado... ...y dadle las gracias por estar suscritos al canal... ...y porque cada día es como más... ...y porque estamos... ...mientras me voy moviendo... ...lo primero que tenemos que tener en cuenta... ...es que... ...pero voy a... ...pausar aquí un poco, aunque sea con la... ...transmisión... ...de nuestro panel de control arriba a la derecha en Twitch... ...nos vamos a las extensiones que están justo abajo... ...y buscamos Free Stream Alert... ...pues no sé si lo tengo de Free Stream... ...a ver... ...porque antes estaba mirando las... ...estas como iban... ...a ver... ...extensiones... ...aquí, vale... ...tiene buscador... ...vale... ...vale... ...esta la... ...sí que la iba a poner... ...porque la estuve viendo... ...pero al final no la puse... ...no sé por qué... ...ah, vale... ...porque te pide permisos... ...de no sé qué... ...a ver... ...ah, vale... ...la es verdad... ...a ver... ...no sé por qué... ...no sé por qué... ...sí... ...ya lo estoy viendo... ...vale... ...pues ya está... ...eh... ...voy a actualizar... ver si las extensiones están puestas ahora no me va a funcionar la extensión evidente porque tengo que terminar esto pero bueno cuando termina por cierto voy a poner esto ya que estás por aquí lo malo que no tengo puesto aquí que tengo también canal de discord o sea no hay nadie está visor somos yo y otro y se puede poner ahí las cosas porque aparte cuánto vamos voy de transmisión porque no sé si hace si terminar o me queda hora y media igual lo que voy a hacer es terminar esta que ya es la última de más parece que tengo que hacer y me puedo mirarlo bien porque digo aunque ahora que le he puesto aunque la ponga estará ahí puesta o sea hasta que no haga otra nueva transmisión no se va a actualizar así que vamos a ver dónde está esto izquierda ahora voy a ir a la casa aquella como si me avise a ver no 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 es que ahora tengo que abrir discord ah espera ponte bueno espera es que no sé si es que ya como tengo el enlace en youtube en lugar aquí lo he puesto lo voy a abrir y lo voy colocando mientras se abre y tal me voy acercando a la misión y hacemos multitarea y esto me suelta la chapa de que sí que no que no que es una trampa que no sé qué que no sé cuántos pero arriba tratan bueno este que suelta de su chapa y ahora sí me acuerdo cómo era esto lo de generar la invitación ah espera si es más fácil de hacerlo desde youtube en el enlace leñe que lo tengo ahí a ver si me va a dejar si vale a ver si no para que no se acompañe está bueno a ver si te voy a dejar Bueno, es raro que nos vuelva otra vez a mandar a la segunda parte del mapa, digamos. Típico. A ver... Ah, claro, es que mando desde la web y luego a ver si hace el... Ah, vale. Tienes que estar logreado. Es que yo antes tenía puesto para que justamente te lanzasen la invitación. Eh... A ver cómo era esto. ¿Dónde estás? Estos son los regalos. Este por aquí. A ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Invitar gente. Vale. Hago esto. Y esta es la invitación, así. A ver si deja... En teoría sí que tiene que hacerlo directamente en el Discord. ¿Dónde estás? 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 Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No. ¿Dónde estás? No hay nada. Haces de ir. ¡Ringira! ¡Vale! ¡Apulso en el caos en el camino! ¿Nos y no? ¡Este, señor! ¡Dín! ¡Dín! ¡Radí! ¡Dín! 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 Si no me la diré sin lo busco. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Qué fácil es esto de aquí! ¡Gracias! ¡Pues temen! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. Vamos a estar tranquilos aquí, con gente. No, 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 no. Esto por aquí, esto por aquí. ¿Cómo que no? A ver... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vale, así listo. Vamos a terminarla. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, ya he visto que justamente se ha añadido. Voy a terminar ya esta parte. Y espero que voy a ver porque el diario ya esta la ultima que puedo hacer. Esto he terminado, esto he terminado. Eso me queda la principal. Voy a hacer dos cosas a la vez. Vale, al final no haces ninguna de las dos. Vale, que se han movido. Yo he pensado que es hora de quedar escondidos ahí. ¿Verdad? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ok, ahora ya esta. Voy No se puede hacer nada. Si se enfrenta, se pierde a los enemigos. Seguire a los enemigos. No se pierde. Sakai, ¿qué te ves? Me voy a dejar a la gente de atrás. Voy a por ver dónde me hice ir. Es así que me vean. Cruzarla. Y voy de arrojo. Vale, ya me he quitado el burriso de los bichos. Fui, eso está petado. Vale. Me he quitado el burriso de los bichos. Vale. ¿Puedes crecer? ¿Puedes crecer? ¿Puedes crecer? Sí. ¡Puedes crecer. ¡Puedes pintar su Uruguay. los apuntados son de risa y ah 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 pues ese es el último a ver si acabamos hay que hacer algo más ¿dónde se me ha ido? ¿dónde se me ha ido? se ha pirado Otome Tomoe, perdón ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Esto está totalmente libre! ¿Esta me quedan 3? ¿Una es ésta? ¿Dos es é... no ¿No? ¿Una es ésta? Por aquí llega a haber otra, aparte de los faros. O sea, todavía esta zona me queda explorada, pero esto ya es la parte, digamos, que voy a hacer para el platino. Así que me voy a poner aquí, voy a avanzar para hacer esta, bueno, dejarlo, también no la voy a hacer. Lo voy a dejar ya para la... Es que son las 7-20, para mí. Y seguir, voy a hacer un descanso, eso igual lo hago ya luego, después para la noche, posiblemente lo voy a dejar. Voy a guardar, y ya voy a hacer la recta final para la noche, solamente eso, y luego ya sí que es el buscar el platino sí o sí. Seguir a guardar. Y luego a la noche, ya seguimos ya para el final, el que creo que ya es el final. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.